Con la llegada de esta nueva actualización 19.10 dentro de Fortnite se encontrarán muchos archivos encriptados Los cuales muchos de ellos ya se han podido desencriptar Y uno de ellos sería una de las skins que muchos de ustedes tal vez se emocionen al escucharla Y es que el duende verde, así es el duende verde de Spider-Man estará llegando próximamente dentro de Fortnite Y creo que es una skin que vale totalmente la pena que todos nosotros la consigamos desde el gesto La skin, la mochila, el pico, el ala delta y no nada más eso sino una pantalla de carga que es genial Creo que sin duda todo este conjunto que trae el duende verde me encanta, me fascina Creo que lo hicieron tan bien que ahora si los chicos de Fortnite se lucieron totalmente Y de verdad desde el gesto que es una locura Y la manera en la cual se estaría observando la skin es preciosa Así que díganme que les parece esta nueva skin dentro de Fortnite